Hola amigos de Pulso, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarles, déjenme el día de hoy saludar y presentar al candidato por la coalición Fuerza y Corazón por México, de los partidos PAN, PRI y PRD, David Azuara, al quinto distrito federal. David, bienvenido a Pulso. Muchas gracias Daniel por invitarnos, la verdad estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes. Bueno, pues hay muchas cosas por platicar, la campaña ha empezado ya desde hace un rato, pero ahora, no sé, es mi percepción, lo quiero compartir contigo y si estás de acuerdo me lo dices. Con las campañas, al inicio de los locales, como que la campaña prende, como que hay más euforia, como que hay más pasión, ¿tú cómo lo has sentido? Fíjate que hemos estado recorriendo, nuestra campaña la hemos desarrollado desde una manera que yo cuando me invitan a participar, la quisimos diseñar de una manera divertida. Invitamos a muchos jóvenes, muchos voluntarios que nos están apoyando, estamos desarrollando una campaña Casa por Casa. Estamos visitando todo el Distrito 5, ya llevamos más de 120 colonias visitadas, en donde desde muy temprano vamos a cruceros, después estamos en reuniones con líderes, con personas que nos invitan a sus casas y posteriormente en las tardes hacemos este recorrido que le llamamos nosotros, en donde vamos por todas las colonias tocando las casas, nos abren las puertas de sus casas, los corazones de sus familias, en donde intercambiamos diferentes puntos de vista, porque queremos escuchar dos veces lo que decimos nosotros en nuestra campaña. ¿Qué percibes? ¿Qué recibes de ellos? La verdad, a ver, no es un mito que la gente ya está cansada de los políticos y de los partidos políticos, la gente ya está cansada de que prometen y no regresan, de que solamente se aparecen cada tres años, les venden puras promesas y no se vuelven a aparecer, entonces estamos escuchando todas esas necesidades que palpamos en las calles, en donde el tema de salud, seguridad y agua son los principales, en cualquier colonia nos hablan de estas mismas problemáticas, y es por eso que nosotros queremos hacer esta campaña cercana a la gente, para escucharlos, porque de eso se trata estas campañas, de escuchar a la gente, para que posteriormente lleves todas sus propuestas a la Cámara de Diputados. En el Congreso de la Unión, ¿podrías, digamos, trabajar en esas necesidades básicas que tiene la ciudadanía? A ver, el trabajo de un legislador federal es fiscalizar, legislar y gestionar. El tema de legislar es hacer y reformar leyes. El de fiscalizar que el presupuesto que se aprueba se palpe en las calles. Y el de gestionar que es atraer más recursos al Estado, en este caso. Y yo no me quiero extralimitar a esas funciones, quiero ser un diputado que escuche a la gente, que regrese al distrito y si bien no vas a resolver, porque mucha gente me lo dice, me dice, es que tú no me vas a poder pavimentar la calle, o arreglarme la luminaria, o mandarme una patrulla, pero sí podemos trabajar en conjunto con los diferentes entes de gobierno. Ahora, acabo de presentar mi propuesta legislativa hace algunas semanas, que se basa en tres ejes, salud, seguridad y un San Luis para todos. En el tema de salud, nos encontramos en que todo el mundo nos dice que no hay medicinas, no hay doctores especialistas en los hospitales. O sea, no somos Dinamarca. No somos Dinamarca. Y la gente no sabe, candidato. Estuvimos en el Saucito hace algunas semanas y me dicen, déjate, yo les decía, porque una de mis propuestas es medicinas sí o sí. Si no te da las medicinas el gobierno, que te otorgue un vale para que las puedas canjear en una farmacia. Y yo, una de las personas me decía, deja tú las medicinas, no hay ni agua en los hospitales, porque las medicinas las llevamos nosotros. O sea, y mi reconocimiento para los trabajadores del sector salud, porque ellos hacen con lo que tienen maravillas. Pero creo que le ha quedado a deber el gobierno federal en muchos temas a la población. Ya hablamos de propuestas, las palomeamos de alguna manera. En este sentido, los números, los números nos rigen en muchos temas de la vida, en el día a día. Tus números, ¿qué te dicen, candidato? La verdad, nosotros estamos luchando contra un tema muy importante, el abstencionismo. Creo que tenemos que salir a votar. Por eso, nuestra campaña de ir casa por casa, invitando a la gente a que participe en la elección. Que vea cuáles son los diferentes perfiles y que tome una decisión, pero que salga a votar. Es muy importante su voto. Por eso, nosotros queremos tener una amplia participación en este Distrito 5. Y se nota, desde los cruceros, donde mucha gente se nos acerca y nos dice, hagan algo, porque ya estamos hartos de Morena. Necesitamos cambiar la situación que está pasando por nuestro país y solamente se puede hacer ejerciendo nuestro voto. ¿Y alcanza en el día a día de una campaña de esta magnitud ir casa por casa, candidato? Pues mira, nosotros estamos haciendo un esfuerzo impresionante. La verdad, mi reconocimiento para todo el trabajo que realiza mi equipo de campaña. Porque me traen hasta con un contador, en donde tenemos que saludar mínimo 1,500 personas diarias. Estamos cumpliendo el reto, porque no podemos descansar un solo minuto. No podemos descansar un solo día. Y mi campaña, desde el primer día que empecé, es de recorrer todo el Distrito. Ya llevamos alrededor de más de 120 colonias recorridas. Y te aseguro que voy a recorrer. ¿Te sientes confiado en poder ganar la elección? No estoy confiado. Por eso estoy desarrollando este trabajo de casa por casa. Yendo a todos los lugares en donde me invita. La verdad, me siento muy contento porque muchos amigos me invitan a las colonias. Me invitan con grupo de sus familias, con el grupo de sus amigos. En donde llevamos este mensaje de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llevamos el mensaje de Xochitl Galvez. Porque es muy importante que llegue la presidencia de la República. O sea, vas junto con pegado, digamos. Claro, es muy importante. A ver, nuestro país va a vivir una de las elecciones, la más importante. Cada vez se dice que es la más importante porque va generándose mayor votación. Son más los electores que votan. Pero, a ver, la gente ya está cansada y tenemos dos visiones. Una visión que es la de falta de medicamentos. La de falta de seguridad. La de falta, la de donde hay un país dividido. En donde todos los días, desde Palacio Nacional, dividen a la sociedad. En que si no estás con el presidente, estás mal. Donde no hay opción de discernir diferentes puntos de vista. Y la otra visión, que es la visión de la esperanza. Donde haya medicamentos. Donde haya seguridad. En donde sean tomados los diferentes puntos de vista de la sociedad. Por eso Xochitl Galvez sale de la sociedad civil. Por eso a mí me invitan a participar en esta elección. Y creo que es muy importante el salir a votar este 2 de junio. ¿Tu falta de experiencia como candidato es un plus o es una cosa que te juega en contra? Honestamente. Yo me diría que la falta de experiencia en el tema de ser candidato yo creo que es una virtud. Porque escuchas más a la gente. No tengo una situación en la que me digan que no he cumplido. Y inclusive yo no necesité de un cargo público para enfrentar los problemas que está viviendo la sociedad. En el tema de economía. A ver, hay incertidumbre. Los servicios de salud están colapsados. Hay miedo por salir a la calle. Un grupo de amigos, un grupo de familiares. Decidimos hace algunos años poner manos a la obra en el tema de la sociedad civil. Y creamos una sociedad civil para ayuda en el tema de salud. Que fue por lo que inició. Después se diversificó y fuimos apoyando en diferentes apoyos sociales a la ciudadanía. La suma de esfuerzos creo que es lo que hace grande a San Luis Potosí. Porque esta iniciativa que nosotros quisimos emprender fue en la que varios amigos fueron. Yo tengo una empresa de calentadores solares. Yo tengo una empresa de tinacos. Yo tengo una empresa de zapatos. Ayer justamente me encontraba a uno de los papás que fue beneficiado por este programa. Fue en unos niños ahí en la ponciano Arriaga. Que les otorgamos estos zapatos. Fue un concurso de una banda de guerra. Y la verdad muy contento. Porque esas muestras de cariño te llegan al corazón. ¿Quién es el rival a vencer para David Azora? Definitivamente el abstencionismo. Tenemos que sacar el mayor votos. La mayor votación posible. Y que la gente sale a votar. Creo que ese es el rival a vencer. Los puntos de Claudia Sheinbaum arriba. Que se manifiestan en casi todas las encuestas. Por encima de Xochitl Galvez. No son rival a vencer. Fíjate que a diferencia de otros distritos. El distrito de nosotros. Es un distrito en donde la gente está preocupada por la situación que está pasando en nuestro país. Y está preocupada porque me lo dicen en las calles. Me lo dicen en los cruceros. Las encuestas serias lo dicen en nuestro distrito. En donde la participación y la ventaja que lleva los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México es considerable. O sea, en tu distrito gana Xochitl y gana David Azora. Gana Xochitl, gana Vero Rodríguez, gana Jaime Chalita. Ganan los diferentes candidatos a diputados locales. Que es Aranza, Rubén, Waldo y su servidor David Azora. O sea, los cinco ganan en tu distrito. Oye, he platicado incluso con gente de Morena, candidatos aspirantes de Morena, no ya candidatos. Y les he dicho lo mismo. Morena a nivel federal de alguna manera se articula como una especie de maquinaria. Con el tema de los programas sociales, con el tema del proselitismo que se hace disfrazado. Pero proselitismo al final desde la mañanera que tú mismo has denunciado en esta misma charla. ¿No es muy complejo, David? No, porque creo que la esperanza ya cambió de manos. La gente ya se dio cuenta cómo tienen al país. A ver, el tema de todos los fondos que desaparecieron. ¿Qué falta nos harían hoy a San Luis Potosí? Hace algunos días estaba quemando la sierra de San Miguelito. El Fonden nos hubiera servido de mucho. Y no nada más en el tema de la sierra de San Miguelito. Ya hubiéramos, ya se hubiera declarado el tema del agua una crisis. Y creo que eso abonaría. La presa de San José está vacía totalmente. No se destinó un solo peso para arreglar la presa del delito. O sea, ¿cómo la ciudadanía va a votar para esa continuidad? Necesitamos un cambio porque se está acabando el país. Me quedo con el concepto de la esperanza cambió de manos. Es un reconocimiento tácito a que la esperanza estaba en López Obrador y en su gobierno. No. A ver, vamos a... Tenían una esperanza en que le daban la confianza. Le dieron la confianza. Lo vimos en el 2018, donde Andrés Manuel López Obrador obtuvo alrededor de 30 millones de votos. No pasó lo mismo en el 2021. La gente ya se cansó. ¿Falló López Obrador? Claro, claro. Lo estamos viendo en las calles, lo estamos viendo en los centros de salud donde no hay medicamentos. Lo estamos viendo en la estrategia de abrazos no balazos. Lo estamos viendo, tú lo acabas de comentar, no tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. En este sentido, los programas sociales que evidentemente han sido un éxito y quizá algo de lo que se puede reconocer en este gobierno que encabezan del Manuel López Obrador no alcanzan para terminar ser competitivos en un discreto como el tuyo. A ver, los programas sociales deben de seguir y debemos de reconocer quién fue de los impulsores. El programa de 70 y más fue creado en un gobierno panista. El programa de apoyo a los jóvenes estaba el INADEM, estos programas que había para los emprendedores, jóvenes emprendedores. O sea, nos quieren disfrazar la realidad y creo que la gente ya despertó y la gente le va a salir a votar este 2 de junio y vamos a ganar. ¿Del otro lado, en la coalición están sólidos? O sea, PAN, PRI, PRD, hay forma, ¿se llevan bien? Estamos sólidos con el mismo objetivo de ganar todos los candidatos. Tuvimos una rueda de prensa el día de ayer en donde estuvieron todos los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, en donde se presentaron al equipo. Ya estamos todos en campaña, ya estamos todos en equipo, unidos y más que unidos, fuertes, porque creo que ya vamos a ver. Eres joven y tienes esta primera participación como protagonista. Entiendo, porque conozco que has estado en diferentes campañas, le conoces a este asunto de las elecciones, pero no eras, digamos, la cara visible. Hoy, en este sentido, y te lo pregunto así, ¿qué le dices a algunos panistas que han manifestado en el camino? Si quieres, la falta de méritos para poderte asignar una candidatura a la Diputación Federal cuando no tienes experiencia en la función pública. ¿Qué le dices a ellos? A ver, a diferencia de otros partidos, en mi partido, en el Partido Acción Nacional, se toman en cuenta todas las voces. Hay diversidad de opiniones en donde tú puedes plasmar en los diferentes órganos, ya sea la permanente, el consejo, los diferentes puntos de vista y eso nutre a los partidos políticos, eso nutre al Partido de Acción Nacional. ¿Pero no es división? No, claro que no, ¿por qué va a ser división? Todos tenemos un punto de vista diferente y deben de ser tomados en cuenta. Yo celebro, y la verdad, me siento muy halagado en que me hayan invitado a participar desde la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y desde la campaña de Xochitl Galvez porque vieron con buenos ojos el trabajo que estábamos haciendo desde la sociedad civil y la verdad, pues, muy agradecido y lo tomo con mucha responsabilidad. Por eso estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para sacar a todos los candidatos a Evo. ¿Tu hermano Javier Azuara te ayuda en la campaña? Javier Azuara es una persona diferente a David Azuara. Es una persona que quiero mucho, es mi hermano y como tenemos comentarios o cosas en común, también tenemos diferencias. De hecho, él me incitó muchas veces a estudiar contador, termina estudiando Derecho. Entonces, como los dedos de las manos, todos somos diferentes. Oye, y en este sentido, Javier Azuara y su influencia en el Partido Acción Nacional que muchos dicen existe y es real, me parece, creo que todos lo sabemos, ¿de qué tamaño en jugo para que tú finalmente consiguias la candidatura? A ver, Javier Azuara tiene un liderazgo importante en el Partido Acción Nacional, pero la invitación vino de parte de Marco Cortés y yo lo digo todos los días, somos personas totalmente diferentes. No puedes juzgar a una persona por los hechos de otra y yo lo voy a demostrar y creo que lo está bien. ¿Y los fines de semana te acompañará en la campaña o no? ¿Lo pones a pegar calcas o no? Lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar porque creo que también es de mucha ayuda y creo que también está preocupado por la situación que está pasando el país. Al inicio de la campaña incluso en la previa vi muchos espectaculares tuyos, los espectaculares cuestan, David. ¿Traes dinero? Mi campaña está financiada por las aportaciones de militantes del Partido de Acción Nacional y por el presupuesto que me otorga el partido. Hemos cumplido con todos los requerimientos de parte del IUNE. Nada que esconder. Nada que esconder. Transparente. Transparente total. Oye, y finalmente para cerrar con esta charla ¿qué vislumbras para el próximo 2 de junio? Ya me dijiste que en tu distrito van a ganar los 5 pero en general, en general, ¿cómo lo ves? Dame tu lectura. Yo siento que va a haber una amplia participación. Los expertos dicen que si hay amplia participación va a ganar Xochitl. Yo lo noto en las calles. ¿Tú crees que rebase el 60%? Yo creo que vamos a rebasar el 60% de la participación. Creo que vamos a tener la primera presidenta de México que se llama Xochitl Galvez y creo que este país va a cambiar. Sí, porque ibas a decir la primera presidenta mujer, pero podría ser otra mujer que no sea Xochitl Galvez. Yo estoy confiado en que va a ser Xochitl Galvez. Si gana Xochitl Galvez y gana David Azar las condiciones para San Luis Potosí podrían mejorar sustancialmente. Claro, porque traemos las mismas propuestas. Estamos en la misma sintonía de sacar a este país de la situación que está viviendo. Ya hablamos de la maquinaria de Morena, pero la del verde en San Luis en tu distrito impacta. Impacta, podría llegar a impactar. Es un tema en el que yo me quedo con todas esas expresiones de la gente en donde saludamos, nos invitan a pasar, nos abren el corazón de sus familias y creo que esa confianza que te dan todas esas familias no la puedes defraudar. ¿Volteas a ver a tus contrincantes o no los volteas a ver? Respeto, son buenos perfiles, creo que estamos haciendo una campaña de altura en donde se debe de llevar a los electores propuestas. La gente ya está cansada de dividir este país, la gente ya está cansada de que critiques a tu oponente. Estamos haciendo una campaña divertida con jóvenes yendo a todos los sectores de la sociedad. No hay campaña negra. No hay campaña negra. Ni de este lado ni de enfrente. De mi parte no hay ninguna campaña negra. Bueno. David Azora, te deseo suerte y ojalá que lo que venga sea lo mejor para San Luis y estamos, si tú me lo permites, en constante comunicación en este ejercicio democrático, me parece que la divulgación de las tareas y propuestas de los aspirantes y candidatos es fundamental. Así que Pulso estará listo para recibirte y para poder seguir charlando. ¿Te parece? Y yo muy agradecido al que me invita. Hacemos el compromiso. Gracias. David Azora, candidato al quinto Distrito Federal por la coalición Fuerza, ¿cómo se llama? Fuerza y corazón. Fuerza y corazón por mí. Fuerza y corazón por mí. ¿Y si le meten mucho corazón? Sí. Muchísimo. Bueno, gracias David Azora. Gracias. Gracias.